¡Y vámonos! ¡Y vámonos! ¡Vos el negrito de la salsa! ¡Oye, qué rico el negrito de la salsa! ¡Y vámonos! ¡Silver! ¡Qué rico el negrito de la salsa! Con el lebrito de la salsa Pero baila suavecito Con sus tongos y guarachá Pero baila suavecito Con sus tongos y guarachá Ay, ay Amorcaíto, ay, ay De calaíto, ay, ay De su rocito, ay, ay Con el lebrito de la salsa Y vamos, vamos Ok Ok Con el lebrito de la salsa Con el lebrito de la salsa Pero baila suavecito Con sus tongos y guarachá Pero baila suavecito Con sus tongos y guarachá Ay, ay Amorcaíto, ay, ay De calaíto, ay, ay De su rocito, ay, ay Con el lebrito de la salsa Muy bonita tarde, bonita familia Hoy la música viva de los piratas Vámonos Oye, rico, ¿sabes? Ay, qué tropical Vamos, vamos Y rico, ¿sabes? Bonita, ¿sabes? Bonita, ¿sabes? Súmale Mueva Mueva El sol Mueva ¡Echamos los primales ahora! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué rico! ¡Echamos los primales! 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 ¡Azúcar! ¡Echamos los primales! ¡Azúcar! ¡Echamos los primales! ¡Echamos los primales! ¡Echamos los primales! ¡Azúcar! ¡Echamos los primales!